El presidente Felipe Calderón encabezó la ceremonia del grito de la independencia en Dolores Hidalgo a las 7 de la mañana de este jueves. Como hace 200 años, este 16 de septiembre se volvió a vivir el momento histórico en el que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, llamó al pueblo a luchar por su libertad. Paralelo a esto, el pasado martes, el gobernador de Hidalgo, Juan Manuel Oliva Ramírez, inauguró el Museo Bicentenario en Dolores Hidalgo, el cual contará con 817 piezas que conmemoran el Bicentenario de la Independencia, además de 100 fotografías que dan cuenta de la historia de Guanajuato desde hace 100 años. El gobierno estatal invirtió 98 millones de pesos en infraestructura en el municipio de Dolores Hidalgo para colocarla como una ciudad digna para recibir a millones de visitantes este mes patrio.